¿Quién conquistará el mundo cuando yo no esté? ¿Vamos a seguir drogándonos o le vamos a parar ya? Piensen y reflexión sobre la pregunta. Es de tarea para mañana. Saca la mota. ¡Corte! No te quilles, porque esto es... Puro Show. PuroShowLive.com PuroShowLive.com ¡Eh, Pepo! ¡Eh, Pepo! ¿P-P-Pepo era el dueño de la mujer mecánica? No. ¿Cómo así? Y ese mismo que salió en el video, soba muchachita, que ya tenemos tu expediente. Eso es feo, hermano. Maniático sexual, soba muchachita, que cuando te hablan de eso, tú hasta bloqueas a la gente. ¿No habrá una policía evangélica, una policía de la irmandad, que agarre esto desgraciado? Porque este tipo está como fuera de control. ¿Y a quién fue que le dejó eso, hermano? A cualquier loco. Él dijo que el café es del diablo. Que el que bebe el café se va para el infierno. Que el que hace la cena de Navidad le está haciendo una cena de diablo. Pero la policía, la policía no le manda, tiene que salir. Y meterlo preso. Lo más que pueden hacerle es darle una estrella, darle un reconocimiento por decir la verdad. ¿Qué? Claro, usted sabe. La verdad no será libre. Lo que ellos piensan, o sea, en muchos sitios. Y yo hay mucha gente que se llena la boca de decir, de esos viejos exactamente de Santo Domingo. No, que yo no uso droga. El que es drogadito, un aquel que esto que lo otro. Y se jaitan de café por la mañana. Pero, pero, pero. Adiós, pero que eso no es droga. Y si no se jaitan de café, ¿cómo? Permiso, permiso. Disculpen mi ignorancia, pero, o sea, usted dijo la policía de la irmandad. De la irmandad, de la irmandad. Hay una policía, de verdad, que sí. Digo yo que debería existir una policía. No, ya. No hay un baño allá atrás. No hay un baño allá atrás. Apláctese ahí. Ah, no, no, usted lo echa ahí si quiere. No, no, pero no. El chilete ha dañado aquí. Ha dañado el chilete. Daño el aura. Con una cubeta. Daño el estudio chilete. Hay que ir a Jambi para comprar una cubeta, hermano. Y un pote de Mito Limpa. Cada vez que vaya. Porque eso hay que distribuirlo en algún lado. Hay que echarlo de frente. Eso es que lo sé. No, no, no. No sé que lo sé aquí, por favor, no. Ellos tienen el control. Uy, parche. La única lámpara. La única lámpara que parece que es un mojón que tiene. Es verdad. Hay que subir una foto de la lámpara que tenemos aquí gracias a los compañeros. Eso es lo que parece un mojón. Bueno, por Dios, señores. Señor. Es que nosotros somos diferentes. Vemos el mundo y la cosa de otro punto, hermano. Claro, de otro punto de vista. Claro, de otro punto de vista. Claro, de otro punto de vista. Muchas gracias a mi hermano, el Capi, que está sonando ahí. Pagando su pañola, porque es así, como debe de ser. Eso no parece. Cállate, que está sonando la pañola de Capi. Habilidad musical. Póntate y no le pare. ¿Esto no parece un turco? Ya no, sí. Un turco. Y será que los turcos serán que son goidos, así como eso. Porque siempre dicen, mira, un turco. Un turco. Un turco como un barco, hermano. Como un submarino. Un submarino turco. De turquía, hermano. Ah, de que son diferentes. Son marrones, quizás. Es verdad que usted lo tiene al lado suyo. Oiga, un turco en el que le falle un brazo. Un turco. Un turco de Turquía. Un turco de Turquía. Por eso es que le dicen turco. Porque son marrones y son así como goidos. Por eso es que le dicen un turco cuando venga una cosa. Un turco, hermano. Un hermano no revela su turco. Hay un turco, un turco, mameludo. Hermano, ustedes vienen hablando de mi turco. Hablando de eso. Señores. Yo no lo hago, pero lo más chunco. Ellos. Cállate, cállate, cállate. Usted no deja que nos hable aquí. Diga. Ustedes saben que en el hielo, en la glaciada, es que se llama, hermano, donde está la montaña de hielo, que está en vaina frizada por mucho tiempo. Encontraron un turco. Encontraron un turco humano. Un turco humano. Un turco humano. Un turco humano. La gente le llama el mojón de oro. Muy bien. Muy bien, vamos. Usted ve una jefe en la discoteca y usted no cree que va a ser. Oiga. Usted tiene los mismos pésperes que usted. No, pero no sé qué es. Que come lo mismo que usted. Yo no sé qué es, pero yo, no es para que ustedes lo busquen, pero hubo una vez que saltó un video, yo creo que pusieron uno de esos grupos de WhatsApp y vaina. O sea, loco, no podía aflochar la vaina de tan grande que era en un baño de una mujer, loco. Ay, santísimo. No se podía aflochar. Y le daban y le daban y lo enseñan, loco, y de todo. En un video. Tiene que estar en YouTube. La peli que se llamaba Duro de Matar. Duro de aflochar, sería él. Oiga, otra cosa que yo vi en mano de eso. Es que hay un comercial que yo estaba mirando. Ustedes saben, nosotros tenemos el palito, ¿verdad? De la vaina de Faestick. Yo me pongo a veces a ver televisión de España, de España, de Europa y cosas. Ellos en comerciales en Europa, que las mujeres confiesan en el comercial. A mí me encanta hacer, así mismo lo dicen, el desastre. Oye, que los otros sí lo confiesan. ¿En la discoteca? No, 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 no. O sea, que cuando ellas van al baño, ellas dicen, la gente tiene esta teoría de que las mujeres no vamos al baño. Pero a mí me encanta to take a poop. Oye, tú sabes, no es la teoría. Es que uno ve... La mujer es como princesa, ¿verdad? No princesa, como tú sabes, como algo tan delicado. Tú me entiendes, que tú poneste tu cerebro a maquinar que ellas se ponen en cuclillas. En cuclillas. Un tema de conversación que la gente anda diciendo. A mí me encanta ir al baño, eso no es lo que uno anda... ¿Eh? ¿Divocando? Ni lo ponen en Instagram tampoco. No, eso son necesidades fisiológicas. Sí, pero eso es por eso porque yo lo vi raro y por eso lo traje a colación. De que esa mujer... Oye, pero muchas mujeres confesando eso en un comercial de YouTube. Se lo voy a buscar. A mí me encanta. Los españoles son expertos en eso. Yo tengo uno de los españoles que dicen... Ustedes saben que dan uno un mensaje muy explícito. Déjeme ponerle este que le incita a usted que haga una necesidad... Oiga, fisiológica. Que necesitamos todos. Escúchese esto. No, 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 un anuncio... Oiga esto, oiga esto. Seguimos haciéndonos daño. Seguimos matándonos los unos a los otros. Matando a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Seguimos fabricando armas. Seguimos cometiendo atentados. Seguimos atentando contra toda lógica. Evolucionemos. Amemos. Follemos. Cambiemos los misiles por consoladores. Las armas de destrucción masiva por orgías multitudinarias. Dejemos de invadir países y comencemos a conquistar culos. Practiquemos el bondage y la dominación. El lugar de esclavizar a nuestros niños. Que la escuelta indiluya nuestras lágrimas. Que los gritos de cada orgasmo sustituyan a los gritos del hambre y la desesperación. Que la posición del 69 nos haga olvidar cada disposición del FBI. Follemos y follemos y follemos. Acabemos ya con esta forma de pensar hipócrita y cruel. Dejemos de escandalizarnos al ver nuestros cuerpos desnudos. Mientras aceptamos ver cuerpos mutilados. Dejemos de tragar mentiras y comer basura. Y pasemos a tragar pollas y a comer coños chorreantes. Entonces, hagámoslo desde ya. Con urgencia. Sin excusas. Porque solo cuando cada pollo y cada coño de este planeta sea respetada. Follemos. Si que más follemos. ¿Te sabes lo que es? Eso no está bien. ¿No está bien? No, me están juntando dos cosas. Una muy seria y otra muy chana. La que no está bien es tu quicha. Chucky está hablando. Está diciendo Chucky que el mensaje que acabo de poner de unos españoles que mandan un comercial. No me simpatiza. No me conecta, no sé. No le simpatizo a Chucky. Me deshoyemos. Sí. Cambiemos nuestras almas y granadas por vibradores. ¿Cómo así? Es que es muy chocante. Es innecesario. Es como que dejemos de ver. Oye lo que él dijo. Dejemos de ver cuerpos mutilados en el piso para ver orgías. Es como una vaina como que está bien. Eso es lo que tú piensas. Pero no es lo que yo necesito pensar también. Es verdad, es verdad. Pero está interesante. Por eso es que tenemos que tener Chucky. Y no estuviera yo aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Con la prenda. Con la prenda. Sí, ya, follemos. Follamos. Organicémoslo. Entiende. No se entiende si es un chiste o es algo, un statement. Entiende. Bueno, yo no sé si es un chisterete. Es como que sí, es verdad. Pero es muy verdad para hacer un chiste. Yo lo vi como un anuncio. Yo digo, un anuncio español. Y dice, follemos. Vamos a comer collos y pollas. ¿De qué producto? ¿Qué quiere decir? Él lo que está vendiendo. Él está vendiendo que no peleemos, que no tengamos guerra. ¿Con qué fin? Que estamos muy violentos en el mundo. Que no seamos tan violentos. Que follemos. Es una opinión de él. Él no está ni vendiendo ningún producto. Por ejemplo, estas mujeres que están sentadas en el toile. Están diciendo, mira, antes yo odiaba sentarme en el toile. Y por este producto, ahora yo amo sentarme en el toile. Estoy todo el día cagando. Sí, sí. ¿Qué? 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 Yo creo que eso se va a vender más que esto. Estaba vendiendo un producto. No estaba vendiendo una idea que él cree. Está interesante. Está bueno. Está bueno. Un sentido del humor un poco raro. Sí, sí. Un poco oscuro. Sí, sí, sí. Me gustó la forma de cómo habla. Y cómo pusieron el anuncio tan sublime. Yo sé lo que quiere decir. Todos sabemos lo que quiere decir. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Yo solamente quise darle a Play. Yo no quiero decir nada. Por lo que usted le dio a Play es que estábamos hablando de la televisión europea que son bien liberadas. Allá tú puedes decir Fokio. Puedes decir un viaje de vaina. Claro. Me pica el culo. Sí, tú puedes decir toda esa vuelta, loco. En la parte normal. Y en televisión así. Eso es natural. Sí, supuestamente. El culo es una parte del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo. Pero se puede hacer así. Fokio, culo. Así en televisión. ¿Cómo te lo diría? El ano. El ano. Me pica el ano. Sí. Me pica el roto del ano. El roto. El roto. El escurridizo. El escurridizo. El ano nuevo está cerca. El cigurilla. El ano nuevo. Feliz ano nuevo. Es cuando tú te lo cambias. Bueno. Hablando de otras cosas. El chilete me estaba contando de muchas cosas que estaban pasando en el mundo. Por ejemplo, que Baboni se va a retirar. Me dijo. Sí, sí. Por un año. Sí. Un año sabático. Así que le dicen los artistas cuando se... Puede usar todas sus canciones. Puede llevarse una neverita. Sí. 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 Pues tan chido. Llamas a Titi. Y que Titi le pregunte después. Y cuando venga la noche le diga. Si la marihuana le dice fake. Esos ojos bonitos. Sí. Puede usar sus canciones. ¿Tú te recuerdas que estábamos haciendo eso? ¿Con el álbum de quién era? ¿De Cañigües? No, era con el mismo de Baboni. Ah, sí. Sí, que estaban juntando todas las canciones que ya vi. Pero bueno, así es, hermano. ¿Te crees que Baboni está en un buen momento para retirarse? Ay, hermano. Porque no tiene pico de pico de pico. No, está bien. Lo que va a coger un año para disfrutar la vida. Ustedes saben que ese muchacho nada más tiene siete años, loco, de carrera. Ajá. Siete años. O sea, pegado. Siete años pegado. A gente que ha durado 70 años de carrera y no ha hecho ni la mitad de lo que ha hecho Baboni. Ese tigre, loco, se reportó el growth que trajo los conciertos de 350 millones de dólares. El diablo. Reciente, loco, de growth, de coming in. Eso no lo ajustamos nosotros cuatro. Multiplicado por la eternidad. Ni con la vida de nosotros. Si hay gente que son especiales, yo creo, esto es lo que yo creo. Yo creo que hay gente que son especiales y encuentran en lo que ellos son buenos temprano en su vida. Porque puede ser que nosotros somos buenos en algo, ¿verdad? Y vengamos y nos encontremos a los 50 años de edad. No, nosotros somos buenos en muchas cosas. A Dios. Entonces tienen que ver cómo yo frigo esos platos. Estoy desgraciado. Sí, pero a usted lo obligan, hermano. Pero soy bueno. Pero con eso no va a comprar una mansión. Exactamente. Es más bueno. Ni Titi le va a preguntar. No, 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 no. Yo creo que eso es lo que yo no entiendo por qué. Yo el otro día estaba pensando de esta manera. ¿Por qué nosotros nos joramos tanto y jodemos tanto en la vida? Si al final, como quieran, nos vamos a morir. ¿Por qué hay que jorarse tanto? ¿Por qué hay que jorarse tanto? Vamos, vamos. Si se pone a pensar en eso, no va a hacer nada a los otros. No, no, pero ¿por qué? Y le pasan los años. Ok, ok. Déjeme decirle. Está bien, algo. Por el sentido de supervivencia de los seres humanos. Ajá. Por eso es que seguimos empujando. Claro, hermano. Por el sentido de supervivencia. De los seres humanos. Ok, vamos a decir que yo. Tenemos eso metido en nuestro ADN. Yo puedo sobrevivir con 25, 50 dólares al mes. ¿Y por qué usted sigue empujando para coger 100? Para coger más y más y más y más. Porque quiere sentirse seguro. Quiere sentir seguridad en su vida. Esa inseguridad de que si algo pasa y usted no puede cubrirlo, lo hace sentir débil. Lo hace sentir miedo. Usted cree que yo estoy relajando, pero en verdad yo. Vulnerable. 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 Oiga. Vulnerable. Vulnerable. Oiga. Vulnerable. ¡Atrótelo! Así mismo es, hermano. Oiga. Pero bueno. ¿En qué vamos a esperar? De la mierda tú no puedes esperar mucho. No, pero oiga. Déjame decir. Que ha tirado 50 fotos de una lava que parece un mojón. No se puede esperar mucho, ¿no? No, no, no. Está pasando el chilete, moja. Que todavía, todavía está apuntándole. Eso a cada minuto. Mira, ¿lo vieron? Y nosotros tenemos... Hoy lo tiene como una brújula. El día entero a ti, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Yes, ya lo vi. Hoy yo voy a salir con cuadritos de este estudio. Vulnerable. Estoy me siento muy vulnerable. ¿Qué es eso? No, no. Pero que tú sabes, yo... Mire, mire. Igual que yo, yo sé que hay gente que se sienten así, que dicen... Escúcheme. Trabajo tanto y jodo tanto. ¿Para qué? Escúcheme, escúcheme. Es un buen mensaje. Que de hecho... Deja hablar. Porque si tú no dejas hablar, no lo entendemos. Porque usted quiere hablar siempre. Y se lo saben todas, hermano. El protagonista. Parece que él cogió el examen y lo tienen ahí caqueado. Deja hablar para que uno entienda. El choque da una opinión. Usted da otra opinión. Que son verídicas, interesantes. Pero realmente yo me sentí igual así. Y sé que hay mucha gente que se siente... Coño, ¿por qué voy yo a joder tanto si mi primo se murió y tenía 26 años? Y ese tipo jodí, jodí. Ese fue su primo. Eso es lo primero que usted tiene que dejar de hacer. Sí. Eso era lo que yo iba a decir. Yo le iba a decir eso. Es joder, mire. Dígale a ver si es lo mismo que yo iba a decir. Mire, mire. Eso es lo primero que usted debe dejar de hacer. Escúcheme. ¿El qué? ¿El qué? Yo los otro día. Me puse hasta el... Cuando usted se hace esa pregunta de que... ¿Y para qué yo voy a seguir? ¿Y para qué? Esa pregunta es un daño. ¿Y para qué si el primo mío se murió? ¿Y para qué? Esa pregunta no puede existir en su vocabulario. ¿Y para qué? No, tiene que quitar eso. Yo me puse a ver los videos del espacio. Y al final... Escúcheme, escúcheme. ¿Qué? 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 Al final... Al final... De todo video... Que usted puede ver... Del espacio y vaina... Al final dice... Nothing matters, bro. Nada en esta vida importa. Nada. Usted se muere mañana... En un mes vamos a estar igualitos, loco. La vida va a seguir así, igualita. Nada importa, loco. Pero una mierda... Es lo que tú me entiendes... Que quieren dejar de saber, porque... ¿Cómo? Pero que si usted... ¿Y eso, Pito? Pues yo lo entiendo. Es verdad que estamos en Navidad, pero... ¿Cuándo es? ¿Y quién? Yo no entiendo. Yo no entiendo que es más... Ya, ya. Diga. Bueno, pero... Debieran de darnos un poquito de respeto. Ajá. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque si usted se muere... Usted dice... Usted se murió, qué sé yo... ¿Usted no oye lo que dicen? ¿Qué dicen? Que la vida va a seguir. Va a seguir. A usted lo van a llorar en ese momento. Pero entonces lo que usted hizo es mierda. No va a quedar eso en la memoria de cada gente... Hasta que cada de esas gente se muere y después ya... Pero si hace... Se jodió el chilete. Si hace algo... Ya nada va a importar. Después de un tiempo. Aunque haya algo... Nada va a importar. No, no. Tiene que hacer algo. Yo creo que la vida nosotros tenemos para hacer algo... Para dejar algo. Para que algo que uno deje notable... Nada va a durar para siempre que nosotros dejemos, hermano. Se va a olvidar todo. No hay nada que usted pueda dejar. La vida está hecha para disfrutar el tiempo que le da. Que usted tiene, ya. Y hacer que la gente alrededor suyo haga lo mismo. Y luego de eso se acabó. Ya. ¿Entiendes? Entonces si consulte... Ahora no lo piense mucho. Porque usted y yo hemos tenido mucho esa conversación. Que yo le dije a usted que yo estaba mirando ese video. Y al final es... Nothing matters, loco. Ahora, what we gotta do is hustle... Para llevar esa buena vida que uno quiere tener aquí ahora mismo. Loco, usted va a tener una curiosidad como... ¿Qué es lo que hay después de que tú te mueres? No, hermano. Eso está muy lejos, loco. Eso está muy lejos. No, porque si tú te enfocas en qué es lo que hay después de que tú te mueres... No, tú te vas a querer morir. Obvio, pero... Tú vas a dejar de vivir. Te vas a negar a vivir la vida a plenitud para esperar esa otra vida que tú crees que existe. Esto son los hermanos tan... Exacto. Entonces, la vida que vives aquí va a ser media, pensando en que vas a tener una recompensa en el final. Sí. O sea, ¿qué recompensa si te pusieron en esta vida, en este mundo, para que tú lo hagas mejor, lo disfrutes? Y tú lo que estás haciendo es... Pensando de que... No disfrutándolo porque viene de que otra vida mejor que esta. Interesándote. Entonces, tú... Y no entiendo en ese caso esa situación, porque lo que debemos hacer es disfrutar el momento, el tiempo que tenemos mientras estamos aquí, hacer que los otros alrededor de nosotros también disfruten y se la pasen bien. Y luego ya nos fuimos. Loco, es bueno, es bueno tú tener ese cinturón de seguridad que si te pasa algo en el trabajo, tú vas a estar bien por un mes, por dos meses vas a seguir pagando renta. Todo, tú sabes, va a seguir normal que esto y con el otro. Es bueno pensar así. Es bueno, yo tengo que trabajar porque tengo que guardar algo. Tengo mis hijos que esto y con el otro. Pero no es de que tú te vas a poner tu vida... No, que viene mi retiro cuando yo tenga 60. ¿Tú entiendes? Yo creo que tú tienes que hacer un nest para que no te traiga más preocupación si te falta un trabajo o te falta cualquier cosa. Eso tiene que estar ahí. You got to hustle for that. Para que tú estás en ese estatus. El concepto de la vida después de la muerte se creó para que van a tener a alguna persona en línea porque tienen esa esperanza. Sí. ¿Entiendes? Eso hace sentido también. En esta vida tú eres un servidor y tú me vas a cocinar hasta que tú te mueras. Yo me voy a beneficiar de que tú me estás cocinando mientras que tú cuando te mueras vas a tener una mansión. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero cuando se muera se murió. Ya, eso es lo que él te está diciendo. Tú lo estás repitiendo. Coño, pues entonces está cabrón, Chucky. Pues entonces la vida hay que disfrutarla ahora. Este momentico que nosotros tenemos aquí por cada hora cuando nosotros vengamos a grabar, esta vaina. Estamos en vivo, gracias a toda la gente que nos hizo. Yo lo disfruto más que el diablo porque es desahogo. Es como que te metes en un destapa-toile. Sí, no es solamente por desahogo. Es chilete, es de chilete, hermano. Es chilete. Los audífonos. Chilete de la creta. ¿No tiene vuelto loco? Ahí está, ahí está. Ok. Tiene loco. No es solamente por el desahogo ni nada de eso. Es que este momento es que yo disfruto, loco, dándole esto a ustedes y ustedes dándome la misma vibra. Sí, hermano, pero como usted lo ve, oiga, como yo lo veo. Yo lo veo, a mí me hacía falta el interactuar con ustedes. Él está aquí con ustedes. No me malinterpreten, ¿eh? Claro, claro. No, no, es lo mismo. Es lo mismo. No me malinterpreten, pero ahora, por ejemplo, hoy que vino el choque, el choque, oye, bienvenido, hermano, familia, sangre. Usted es un lambón, mi pana. Y, por ejemplo, uno habla de él. Uno desarrolla. Pero de verdad, para uno esto le hace falta porque... Es como la misma fucking monotonía todos los días, tú sabes, como la misma mierda hablando. Viviendo la vida. Es como el desarrollo de vida, hermano. Sí, uno se harta de la misma... ¿Cómo te digo yo? De la misma dinámica todos los días. Ya. Está, ve la misma gente, hace la misma cosa. Sí, como un patrón. Sí. Su vida es un patrón. Ajá, y no... Y mire esta vaina que yo me he fijado también. Cuando usted no hace ese patrón, que usted lo sigue así, la misma monotonía, usted después de dos días, usted se siente mal. ¿Qué? Sí. Oiga. Sí. Yo cuando me voy de vacaciones, que me voy para cualquier otro sitio, a los cinco días ya yo estoy medio... Preocupado. Medio sintiéndome mal. Medio sintiéndome incómodo, digo yo. Bueno, sintiéndome mal. Porque me hace falta la monotonía que yo tenía, hermano. No sé, ¿qué usted cree de eso? Sí, bueno. Dice la Biblia que el hueco cuando lo saca del lodo, no importa que usted lo bañe y va y hueve y se revueca en el lodo. Tenía que ser un hueco. No, yo creo que... A mí me pasa también. No, a mí me pasa también. Cuando yo estoy de vacaciones, ya cuando pasan tres días o cuatro, ya yo me siento mal porque yo pienso que estoy faltando con el trabajo. La idea es crear una monotonía que te ayude a crecer. Exacto. Es una monotonía, pero tú la estás disfrutando, estás haciendo algo que te gusta y estás creciendo diariamente. Qué duro. Usted ve, hace mucho tiempo que ya me siento así. O sea, no es correrle a la monotonía, es hackear el sistema para que te funcione mejor a ti. Usted ve, hackeé la matriz. ¿Cómo? Yo estoy choquita bien ahí. ¿Cómo? Hubo tiempo que yo me sentía así porque yo no me sentía una monotonía, sino que yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Sí. Entonces llega un momento que ya yo no disfruto lo que estoy haciendo y me siento como que, ¿para qué diablos yo estoy haciendo esta mía? Sí. Usted me lo llegó a preguntar. Muchas veces. Yo me lo pregunto todos los días. Entonces ahí cuando usted se pregunta eso todos los días, usted tiene que ir a orar al Señor y decirle, Dios mío, ayúdame a cambiar de mentalidad. Porque el Señor es nuestro Dios y nuestro Padre. Pero no tiene algo dentro de las rachas. Claro, usted se... Rodillas. Vamos a orar. ¿Qué yo he dicho? ¿Eso es algo correcto? Escuchando, hermano. Siga, siga hablando. Siga hablando. Usted me hace lo mismo a mí. Yo no me callo. Pero tú eres un loco porque yo estoy diciendo... Cuando yo me siento así, yo me pongo a orar. Y digo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Dios mío. Yo me quiero sentir feliz. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Pero también, no solamente es hablarle a Dios. También hay que escucharlo. Ay, Señor. Porque tú oras y pides y dices y toda la vaina. Y tú no lo escuchas. Yo no lo escucho. ¿Qué tú estás haciendo? Yo no escucho al Señor. ¿Tú estás escuchando lo que está pasando alrededor de tu vida? Ay, este me choque. Porque eso es lo que es el abogado de Dios. Es mala, pero verdad. Yo quiero que mis cosas se mejoren. Y tú no estás escuchando si las cosas están mejorando. Son cosas tan simples como eso. ¿Tú no sabes si Dios te está contestando? Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué tú haces? Tú oras y le pides a Dios. Ok, yo quiero que mis cosas sean mejores. Yo quiero que mi vida se mejore. Y después que te paras de ahí, ten los ojos abiertos. Esperando la contesta de lo que pediste. Y trabajando para ayudar a que esa contesta se dé. Es que este batardo, él nada más pide y pide y llora. Y después se va a trabajar. Y no hace más nada. Como todo el buen dominicano. Y se va. Para el baño, mea. Y no se da cuenta de lo que hay alrededor de este batardo y diablo. Es como cuando tengo una mujer que nada más hable usted y que ella no hable. Soy yo que hablo. Es una relación, hermano. Es verdad. Dame esto. Y usted no hace... Yo no soy religioso y eso es lo que yo hago. Porque usted se enfoca y mira alrededor de hoy suyo que es lo que no está trabajando. Y mira lo que dice. Mira lo que dice Chucky, su hermano. Él lo interpreta como que Dios que te está hablando alrededor de tuyo. Y eso es bueno de verlo así, ¿no? Bueno, tenía gente como Chucky que le ayuda a uno a uno. Pero pata... A despertar. ¡Mata del diablo! Yo digo... Vamos a hablar de yo solo. No digo nada para atrás. ¡Quiero rabo! Uno tiene que escuchar la voz del señor. Así como dice Chucky. A ustedes que no sabían eso, ya lo saben. Si yo no le hago esa pregunta a Chucky, no lo saben ustedes porque no le querían preguntar. Era para que nosotros lo aprendieran. Claro, porque ustedes son un ignorante que no quieren preguntarle a él esta cosa. Porque le da vergüenza. Pero a mí no me da vergüenza nada. Dije, porque no la sabemos. No, no. Miren, miren, miren. Por eso yo estaba mirando en Netflix, hermano, que salió una serie que se llama Take Your Pills. Y es de Xanax. Sí. De la patilla esa de 2000 Xanax. Xanax. Que es para... El polvo es muy bueno. El polvo me sana. Para el cicote. El polvo me sana, sí. Para la ansiedad. ¿Será eso? Para que tranquiliza a la masa morra. Xanax, culito. Miren, déjenme decirle. Y yo lo que veo ahí... Yo mire esa película. Es un documental que se llama Take Your Pills y es sobre Xanax. Un viaje de gente como loco, como... Yo lo vi como medio aqueroso porque para todo tienen una excusa para meterse esa patilla. El cuerpo, Chile te lo sabe. La naturaleza, el mundo, Dios, como dice Sony, te lo da todo. Tú haciendo ejercicio, se te quitan un viaje de maldita ansiedad que tú puedas tenerlo. Salir a caminar. Lo que pasa es que son vagos y mejor prefieren meterse una patilla y doy mí. O un tabaco. Sí. Usted, como que dice, ¿eh? Eso se ayuda. Aquí yo voy mirando aquí a mi izquierda. O sea, usted se va, hace una hora de ejercicio. Ahí está el chilete. El chilete dura dos horas en el gimnasio diario, loco. Si ese tigre no lo hace, a lo mejor él se vuelve loco. Que lo haga sin eteroide. A ver si me da... Sin eteroide no se levanta. Sin eteroide no se levanta de esa cama, muchacho, ni a tiro. No, dígame usted. Yo como que... Yo me meto eteroide y lo que me voy a enguidar. En mi vida yo conozco a eso. No, yo lo heteroide, lo anabolé. Lo anabolé, claro. El chilete se ha puyado, mire veces. Anabolé de caballo. ¡Ey, diablo! Adiós. ¿Ustedes que nosotros usamos esa patilla para alterar la manteca? Oye, bien. Las personas que hacen esas cosas ilegales anteriormente... Ay, diablo, eso era cuando yo vendía manteca. Oiga, cuando la prenda, que no tiene nada que ver con puro show, ¿verdad? Claro, claro que no. Sí, la prenda, la prenda. Antes de ayer. No, hermano. Estábamos hablando de una vaina bien. Ustedes debiaron a uno. Chilete, diga, ¿cómo era que usted estaba diciendo? De su gimnasio y su vaina. Que yo decía. Sí, que... Eso lo hace que su mente esté más... Sí, porque hay una... Que no necesito una pastilla para... No lo estupefaciente. No, porque el cuerpo es... Es si no, tú... Tú sentirte como una conexión como con hacer ejercicio. El gimnasio y tu mente. Tú tienes que encontrar esa conexión para tú decir, sí, por ahí es que voy. Claro. Porque yo he conocido personas que dicen que hace ejercicio, ayuda a tu mente. Y en verdad, a veces yo estoy como en un problema que no sé cómo salir. Salgo a caminar y encuentro la respuesta. Sí, pero también... En una caminadita. Estamos hablando de ejercicio, ejercicio. Porque nosotros... Haciendo fuerza. A mayoría de nosotros creemos que ejercicio es salir a caminar. No, es tener una rutina en un gimnasio, de ejercicio. Obviamente que en los casos de ni fro no se les nota. Nunca. Claro. Nosotros vivíamos en una casa que nunca se mencionó el gimnasio. No, no. No entiendes nada de que ponte en forma. No, no, no. Cuidar tu cuerpo y vayas. Tenemos que... En forma redonda. Eso no es culpa de que... Sino de Latinoamérica. Como de nuestro... Sí, sí. De donde nosotros vengamos. De ese tiempo. Sí, de ese tiempo. Porque ahora ya sí todo el mundo está en el gimnasio. Sí, ahora tú te cuentes. Le voy a dar como un tips. Ajá. O un... Una punta. Un empujamiento. Un empuje a Sony Flow. Sí. Él no se encojona. No, porque no hay necesidad. Por ningún chistecito que uno lo diga de él y que no hace ejercicio. Ajá. Usted no se enfocona, hermano. ¿Y por qué? ¿Quién cojona? ¿Y qué hace? ¿Eh? Me voy a enfocar para sudar. Voy a coger yo calor con ustedes. Yo no voy al gimnasio para no sudar. Voy a sudar. No, pero miren. El gimnasio es súper importante. Claro. A usted hacer cosas difíciles. Que usted diga que son difíciles y usted las haga, loco. Un rompecabezas de mil piezas. ¿Eh? No hay nada más. Oye, hermano. ¿Qué te estoy diciendo? Es ejercitar el cerebro también, porque no es nada más de lo físico. Porque tú puedes hacer un físico y turístico y quieres hacer una maquilla. Mire, escúcheme. En mayo, mire, yo cuando comienza a llegar el verano, yo me voy para allá, para los lados de la casa de Chilete. Allá hay una montaña que le dicen la montaña del oso. Y yo la subo a pie. Son dos horas usted subir para allá arriba. Mire, vamos a subir y vamos a documentarle. ¿Qué usted cree, hermano Chilete? Vamos a hacerlo. Para que usted vea cómo usted se siente después que usted hizo esa vaina dura que llegó allá arriba. No, no. Emano Choki, hablando de otra cosa, ¿qué usted piensa de la relación de Toquilla y Madonna? Buena pregunta. Toquilla y Madonna. Madonna tiene 70 años y Toquilla es de chamaquista. Sí, está muy fresh. Debe ser como una relación con motivos de dinero, ¿eh? Claro. De que Madonna necesita un empuje para vender su música y Toquilla necesita un empuje para darse a conocer. Es un win-win para los dos lados. Yo creo que a veces uno tiene como... Vamos a darle chuliaíta, normal. Lo hace. Y un par de video rarísimo. Y lo hacemos. Yo creo que a veces uno tiene como que envejece con dignidad, hermano. ¿Cómo así, hermano? Cuando tú estás en show business, tú no tienes ese... No te puedes dar ese lujo. Qué dignidad. Cuando tú estás en show y tú eres Madonna... Y Madonna lo necesita, hermano. Madonna no es que lo necesita, es un nombre. Ya. Ella no se puede sentar en su casa. ¿Qué tú vas a ver de Madonna? Una vieja sentada, 70 años, sentada en su casa haciendo macramé. Ya, blablabla. Ella no puede... ¡Macramé! ¿Usted sabe qué? La mierda esa con el papel. Yo mejor quiero ver a Madonna así, ¿no? Haciendo esas ridículas. Ella misma como... ¿Qué te digo? Ella ya vendió su alma desde que se metió a eso. Esa es su vida. Tiene que hacerlo hasta que se muera, bro. A Jesús. Ahí está también. Miren, me recordaron ustedes de esa época de... Y no por el dinero. Sí, de esa época de Madonna, Céline Dion, hermano, está enferma. Céline Dion, wow. Tiene un problemita que es bien raro porque es uno en un millón que le da. Sí, se llama el síndrome de la estatua. ¿De la estatua? ¿De la parada? ¿Céline Dion? Se queda frisada. Ella está hablando contigo. Sonia, pues ya no se... ¡Qué frisa! Sí, loco. Como la computadora. ¿Cómo? Se pone a su y... Tú y a uno cruceando, relajando, porque no da la respuesta. Ella frisa. ¡Chequero el internet! Yo tenía un dinero frisado. Y lo tuve que sacar porque lo apagó y me lo estaba dañando. Para los que no saben, Céline Dion fue la que cantó la canción de Titanic. Sí, para los que no saben. ¿Cómo que no saben? Oiga, Céline, que wea, we love you. Eso no es Céline Dion. Eso no es Céline Dion. Claro que sí, claro que sí. Qué ignorante. Espero tus disculpas. Tú no tienes que explicar quién es Céline. Tú no tienes que explicar quién es Céline. Tú no tienes que explicar quién es Céline Dion. Ahora, ¿quién es Flow 28? Ah. ¿Me entiendes? Se murió. Y me hacen así. ¿Por qué es así? Pero tú sabes la historia. O sea, ¿por qué le hacen popopo? Porque lo encontraron robándose una vaina o matando a una gente. Entonces la policía sacó y le hizo popopo. O sea, ustedes oyen la canción y no se saben la historia de la canción. Sí, la historia. Y todo el mundo. Pero la historia de la canción es que el popopo fue la policía que le estaba tirando al tipo porque estaba haciendo algo malo. Ahora, hermano, pero el Alfa le arremangó 50.000 dólares ahí. ¿Usted cree que eso fue verdad, hermano? No. Bueno, ¿qué va a ser verdad? Y ya le dieron 5. Oye, vamos a decir que son 50. Estamos a 5. Claro. Porque 5.000 dólares. ¿Un chamajito así? 5.000. 5.000 dólares. Es malo. Usted sabe lo que son 5.000 dólares en Santo Domingo. Yo te dejo de contar. Él mismo hace popopo. Ya lo sabes. ¿Usted retira? Un retiro temprano. Miren, miren. Voy a poner la canción para que los que no lo han oído sepan que es lo que él está diciendo. A ver si es verdad que él dice que popopo. Ok, ponla de principio. Oye. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me gusta el coro. Y está buena la canción de Popopo con Bolín y... Nada más que Bolín la cago en el coro y la cantó al revés. No, pero está bonita. No, pero está bonita. La canción está buena y también está dura. Tiene pila de view. La gazoncita tiene 2 millones de view. Así como así. 8 millones. Ángel Dior. Ángel Dior es la nueva creación que van a engavetar. ¿Cuál es ese? Ángel Dior es el de... Piropi. Piropi. Esa es la nueva creación que el alfa va a engavetar. Así mismo como le hizo a Kiko y Crazy. ¿Cómo va a ser? Pero es una canción dura también. Pero Kiko y Crazy todavía están cobrando. Ella pasa por... No, hermano, pero Kiko y Crazy no fue para el pic para donde iba, hermano. Es que ya no importa que tú llegues al pic si tú no estás haciendo dinero. Tú me entiendes. Él podía haber sido también una vaina en la cultura, pero sin dinero. ¿Me entiendes? Sí. Para él poder hacer dinero con lo que él estaba haciendo, tenía que hacer eso. Tuvo que engavetase. Y todavía está haciendo dinero. Tiene años haciendo dinero, años haciendo show, años poniéndolo en sitios donde nunca iba a llegar. Sí, él es una estrella del patio. Sí. ¿Me entiendes? Entonces alguien le explicó eso y él dijo, vamos por ahí. Adiós, carajo. ¿De qué te vale a ti ser un ángel Dior y solamente ser famoso en RD? Cuando tú tienes la oportunidad de ser famoso mundialmente y no solamente de ser famoso, de trabajar diariamente en shows. Sí, sí, sí. Eso es dinero. Sí, sí. Miren al Alfa. Donde quiera que el Alfa estaba, ahí estaba él. Miren la situación de Dayan en el Apechao. El Apechao hizo muy buen. Dayan en el Apechao hizo muy buen trabajo con la gira de Bad Bunny en América Latina. Sí. Muy duro. Le faltan dos conciertos, hermano. En México. Mira lo que yo le pronuncie. En Monterrey y la ciudad. Yo le pronuncie con lo de Dayan que así como, por ejemplo, nosotros tenemos algún talento, nosotros no hemos topado con una gente que pueda verlo y apreciarlo. Con Dayan yo le dije, Dayan nada más tiene que estar dos minutos con Bad Bunny y que él lo vea tocar y que él tenga una tarima con él tocando, que lo va a coger y lo va a firmar y lo va a coger para él. Porque que Dayan primero tiene un talento tocando el piano, es desgraciado tocando el piano y de la forma que lo hace, tú te vuelves loco cuando tú lo ves. Sí, tiene un talento para ser parte de algo grande. Lo que no tiene es la presencia para ser él, tú sabes, un artista o un producto. O no tiene el género. Él es algo que para un proyecto como el de Bad Bunny o algo grande así es esencial. Y eso hay que entenderlo. Importante, no es esencial, pero es importante. Exacto. Si tú llegas a entender que eso es lo que tú eres, que tú no eres de que la mera riata solo, de que no, yo soy la vaina. Si tú entiendes eso que Chucky le dice, él es un producto bueno, pero en el proyecto. Si tú entiendes eso y coge ese puesto que te toca por ahora, porque eventualmente puede ser lo más grande del mundo, pero ahora le toca eso. Y él coge eso y lo entiende así, llega lejos. Pero que uno no siempre quiere más. Tú siempre quieres ser la estrella y la vaina. Eso no funciona. Tú quieres ser estrella. No, no, fuera de ahí. No, en el caso de él, él tiene mucho talento en la música, pero así como producto, como estrella, como tú sabes, eso ya hay que invertirle mucho y hacer los trabajos que se han estado haciendo. Ellos lo han estado haciendo. Pero no ha trascendido porque no es eso. Porque no es eso. Es que cada quien lo quiere. Si tú eres más grande cuando tú puedes aceptar eso, que tú puedes ser y puedes hacer más en tu vida y en tu carrera, si está claro con eso. Exacto. Aprendieron ahí, maldita sea, ignorarte de la vida. Tienes que entender cuál es tu puesto, maldita sea, porque en el mundo todo tiene... No es venderte menos de lo que tú eres. No es lo que tú puedes hacer, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Exacto. Y tener una claridad de que lo que realmente, sin sueños, tú puedes lograr, ¿entiendes? Bien. Yo no tengo ni nada más que decir, ni nada más que agregar al comentario que dijo mi hermano Chucky, por eso está aquí. Ah, ah. ¿Para qué te quedaste callado? Te quedaste callado. No tienes nada que decir, ¿verdad que no? Ahí sí no dicen nada. Indorante. Ahí no dicen nada. Ahí se quedan callados. Ahí no dicen nada. No, que no, que la mucha madre, que no. Hablando en mierda. No, que yo nací en Nueva York, que yo desde que si yo qué. Ahí no dicen nada, porque sabe. Porque fue Chucky que lo dijo. Si soy yo que lo digo, Dios la viene a remediarme. ¿Usted está hablando de mí? No, no, Dicento. Ahora, ahora es de mí que usted está hablando. ¡A puta! Daniel Lavechado ha hecho un buen trabajo, de verdad que no se puede decir más nada de ese muchacho. Congratulations. Sí, claro. Y mi amigo. Y que siga para adelante así mismo, que no se deje caer de ninguna forma. Y mi amigo, que pronto lo va a mantener en puro show, porque es mi amigo personal. Ojalá, mire. En esa pared vamos a traer pilas de gente para que la firme, hermano. Don Omar. Don Omar. ¿Usted se tiró ese chisme, hermano, de Don Omar? Don Omar. ¿Cuál de ellos? ¿Y Gary Yankee todavía? No, no, no. Es otro chisme. Yo vi un documental de Don Omar con... ¿Quién? Con uno de los que hizo la canción Agradecido. Se llama. ¿Está lo he visto? Ay, sí. Muy buena. Como con violini de vaina. Yo no le... Nada más vi un preview del video. Hay un video. Wiso G. Sí. Wiso G escribió una canción. Wiso G. Wiso G escribió una canción. Wiso G es duro. También fritaleando. Sí. Wiso G. Wiso G. Ajá. Entonces, eso fue lo último que vi. ¿Cuál es el chisme de Don Omar? Porque... Cuando él se puso a hablar de Daddy Yankee y vaina. Entonces, Daddy Yankee le dijo para... Usted tiene que hacer un libro y tirar para el chisme ahí. Claro, claro. Solamente limpio. Sin decir secretos y vaina. Pero ustedes son famosos por eso. También, no. Y también, entonces, lo que dijo Daddy Yankee, que soltó que la verdadera competencia de Eddie que era Wisin y Yande. Oiga esa vaina. Pero es verdad. Oiga esa vaina. Sí, sí, sí. Esos son pleitos de vieja. También, porque es que... Esa es la mentira más grande que yo había escuchado. No, pero es que tiene que decir eso. Es verdad, es verdad. No, no, pero... No, pero entonces... Yo estaba en la radio. Yo estaba en la radio. Hermano, si nadie... Está hablando la gente que sabe, que estaba en la radio. Pero si nadie la vio, todo el mundo lo que estaba era pendiente entre Daddy Yankee y Don Omar. Percepción. La percepción. La percepción. Los números son una cosa. Deje, para que llegue la cosa. Percepción. Los números son una cosa y la percepción es otra. Sí, sí, sí. Tú puedes creer ahora mismo que... Cualquier vaina está pegada, pero tú a la casa de él lo que está comiendo es arroz blanco con huevo. Sí, y cachú. Entonces, la percepción tuya es que el tipo está bowling, pero la realidad es que los números no están dando. Eso mismo pasaba con Don Omar y Huicín y Yandel en ese tiempo. En el negocio, Huicín y Yandel estaban más grandes en ese momento. Sí, sí, sí. Pero entonces, Don Omar era la competencia de Daddy Yankee en la percepción de la gente. Eso es así. Sí, es verdad. Porque era como es bueno y es malo. Sí, no, porque uno no le ponía atención a la vaina de números. ¿Qué es uno? No, uno lo que se iba era lo que le decían. Entonces, eso es culpa de la Miria de ese tiempo también. ¿De la Miria? ¿Cuál es Mirio? No, de la Miria. No, de la Miria. No, de la chica del can. Miria Cruz. El chilete de vez en cuando que se para. ¿Qué es Miria? Es por Miria, Miria. Es por Miria. Es por Miria. Es otro fenómeno que tú sabes que está pegado, pero yo no me entiendo. Rochi R.D. Rochi. Honguito. Gua. Honguito, hermano. Honguito yo no quiero saber, hermano. No entiendo. Subieron un video en estos días a rodar en las redes sociales de Honguito y Mantequilla. ¿Usted escuchó Mantequilla, hermano Chucky? ¿Usted lo conoce? Ay, sí. Pero se le resbala. Usted es la vuelta, hermano. La ignorancia de la gente. ¿Y cuál fue el policía que le tiró ese video a esos individuos juntos? Eso es lo que se vive. Exacto. Del faranduleo. Sí. Por eso que yo le dije a usted en uno de los episodios, Santo Domingo se ha convertido en el nuevo Hollywood, loco. Oiga bien, oiga bien. ¿Qué es que tú te vas a poner al extremo? ¿Cómo que hay nuevo maldito Hollywood? ¿Qué es Hollywood? Oye, Santo Domingo es el Hollywood de Latinoamérica, my brother. Créelo de esa manera. Es el Hollywood de ellos mismos. Porque todas las historias que salen de ahí son interesantes. Parecen a Hollywood, pero solamente le interesan a la gente que vive ahí. A ellos mismos, a nadie más. Que una presentadora dijo esto de otra presentadora. Sí, sí. Que un rapero dijo esto del jambo. Que esto dijo de la otra. Como que son chimesitos en su pequeña comunidad. Claro, hay una así que tú dices, ¿a qué le importa eso a una gente que vive? ¿Tú entiendes? Entonces, la gente de los dominicanos que siguen su país, que tienen esa conexión con su tierra. Eso es lo que está saliendo de allá y eso es lo que consumen. Eso es lo que consumimos. Eso es así. Yo veo todos los chimes también. Pero no es algo que le interese mundialmente a la gente. Gran cosa. ¿Se entiende? La gente de los otros están en chimes de cañes, de otra vaina. ¿De cañes o es? No, porque tú entiendes. Eso sí le importa al mundo entero. Exacto. La vaina que es más general. Pero eso no entra allá. Los chimes de cañes, todo el mundo está hablando de eso en el mundo entero. Pero allá se está hablando de honguito. De honguito. De honguito. De mantequilla. ¿Entiendes? Entonces, así es la vaina. Bueno, últimamente, el último chime que me enteré fue de mi amigo, mi hermano, el papi chulo. El papi chulo. Que eso se también ha rodado por pila. Primero. ¿Cuál es el chime de papi chulo? El chime de papi chulo es que lo están jalando de que para la vaina esa de la. Falcón. De los Falcón. De la Operación Falcón que agarraron pila de. Exacto. De los narcotráficos. Tú me estás diciendo. Como que si yo. Exacto. Es lo que te digo. Es lo que estamos hablando. ¿Cómo están ustedes hablando? De algo que es local, que se sabe entre ustedes y eso. Y yo vengo normal y usted dice. No, no, que es la vaina de la Operación Falcón. Es lo Falcón. Falcón, ¿qué es Falcón de diablo? ¿Qué es eso? No, la Operación Falcón que se lo llevaron. La Operación Falcón que desfalcaron el país. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es Falcón? Porque eso es algo de entre ellos. Eso es así. Eso es lo que está pasando con la información. Y incluso juegan tan descaradamente con la gente, loco, que los mismos periódicos se prestan. Es más, tú puedes pagar ahora mismo y decir que prenda los jalaros para la Operación Falcón y tú pagas dos mil pesos y te ponen en el periódico. Eso salió en el periódico oficial del país. No, me voy más lejos. Hay gente con canales de YouTube que para monetizar hacen que cojan presos a gente. Oye bien. Mi mano. Sí. Hacen un lío para que se cree una controversia. Sí. Hay gente que hasta son inocentes y caen en esto de que, oye, te estaban buscando en la Fiscalía, ve para allá que tiene que ir. Tú sabes, cuando la gente van, no lo estaban buscando nada, pero ahí comienzan a investigarlo y le encuentran una baixa. Sí, sí. O le dicen, no, 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 no tenemos nada de información, pero quédate aquí. Ahí hay un tipo con un teléfono grabando todo para el canal de YouTube. Claro. Aquí está. Llegó. Llegó aquí a la Fiscalía. Sí. Y el tipo llegó ahí que dice, no, no sé, me llamaron que viniera y no sé que lo qué. Ah, no, quédate ahí. Te tienen que quedar cinco horas, diez horas metido en la Fiscalía. Está desde esta mañana en la Fiscalía y tú dices, pero yo no sé por qué me dijeron que viniera y nadie sabe. Tú sabes, pero te hacen pasar ahí más rato y eso está regado en todas las redes. Entonces, esa vaina, el dinero es una vaina de gracia, loco, porque si tu canal está haciendo dinero con la sangre, tú lo que vas a es buscar más sangre. Eso es así. ¿Entiendes? Si tú no tienes una mentalidad educada o tú no tienes otra salida. Yo creo que ese es el problema, Tommy, de Santoro. El amor a dinero es el demonio de todos los males. Dice el señor. Dice el señor. ¿Eh? Más fue bien como así. ¿Usted tiene frío, hermano, chilete? Sí. Ah, no, 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 pero el chilete tiene frío, por favor. No, vamos a recoger, vamos a recoger. No, ¿cómo vamos a recoger? Tiene frío. Adiós, pero venga acá, maldita sea, porque ahí no le puedes dar roma y prenda. Tú le das dos tragos y roma y quiere amanecer aquí. Pero son como a las dos de la mañana, maldita. Ahorita caen 13 pulgadas de nieve y prenda ahí. No, no, eso está bien, está bien. Un calentón. Uno está aquí frisando, yo me estoy frisando, yo porque estoy haciendo médica y fuerte. Usted está frisando. Adiós, pero aquí salen muy enfermos toditos. Sí, hermano, eso ni está hablando fañoso. No estoy diciendo, porque está... No, no, no. Yo me voy a quedar en el té y yo aquí hablando. Oiga bien, oiga bien. Hemos hecho una cosa interminable. Hábleme de la película que va a salir, hermano. No, no, no. ¿Ustedes queréis? ¿Cuál de ellas? No, yo tengo frío también. No, no. Adiós, pero venga acá. Háblale dos. Usted es infrisable. Asaroso de diablo. Que no se le puede dar roma a la gente. No estoy chido, hermano. Estamos tirando humo y no está. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es que no hay. Lo que pasa es que el que nació Petro Pavo nunca saldrá del fregadero. Si da tu madre, hijo de perra, sana, papi. Oiga. Muchas gracias a toda la gente que nos siguieron en este episodio. Es especial, súper especial. Allá vino mi hermano, mi amigo Chucky, siempre disponible para nosotros. Siempre cuidándonos. Chucky, saluda a esa gente aquí, de puro show. Mío, mío, lo quiero. Chucky. Chucky. ¿Qué es lo que parece la lámpara ahora? Ah, no, ahora sí. Ustedes tienen una foto. Prendan, tienen su foto. Ahora parece una culebra crackera. ¿Qué diablo es eso? ¿Qué diablo es eso? Ay, no, no. Hay problema ahí. Eso hay que botarlo. Eso hay que botarlo. Sí, sí, no. Vea, eso se ve hasta como una cosa rara. Esa lámpara la vamos a dejar aquí. Esa es la de nosotros. La lámpara que enseña mojones. Ay, bueno, señores. ¿Y por qué? Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Cállate, patán, de diablo. Quítenle el micrófono. A la gente que nos sigue en toda nuestra plataforma, arroba Puro Show Live. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos colaboran en nuestro Paypal. Lleguen a la página. Gracias. Puro Show Live.com. Ahí usted llega y voy a buscar el botón de donar. Manten algo ahí que necesito un pa' de vaina yo para Navidad, hermano. ¿Qué necesitas, hermano? Necesito pa' de cosas. Un cerebro. Necesitamos un cerebro, por favor, para donarlo. Yo creo que te muevo en su caja. Sí, para donarlo. No, no, digo yo no. Es porque yo lo gato con ustedes, fatal. Ah, no. Ah, no, no era para ti, pero ya que tú hiciste. Idiota. Es malo, es malo, hermano. El chilete, ¿cómo es eso? El chilete es malo, hermano. Ahí lo vio. ¡Órale! Chilete, ¿tú no vas a decir adiós? Ya lo vio. Ya lo vio. Sí, sí, sí. Y decir adiós. Estamos lágrimas, hermano. Yo quiero quedarme aquí, hermano. Usted puso una camilla atrás. Oiga, yo voy a putear, pero yo voy a traer lo que sea que yo recoja de este lado. No, 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 no. Déjame la llave del estudio. Haz caso. Vete al diablo. Puro Show. Ellos tienen el control. Y desea así que Dios y la patria los juguen. Puro Show. PuroShowLive.com 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 Puro Separation…